En Bayamo, artistas consagrados del territorio, junto a colectivos teatrales, agrupaciones de música de cámara, campesina y popular, se sumaron desde hoy a los festejos por el 26 de julio. Múltiples motivaciones para el agasajo asisten a intelectuales y artistas de esta tierra, testigo de gloriosas páginas de la historia de Cuba. Nos está motivando en el presente, alimentando, ayudando a espiritualizarnos también, y creo que esa es la motivación fundamental. Todo visto en mi caso, sobre todo a través de la cultura, la cultura como un leimotiz fundamental para valorar esa fecha, para de esa fecha también crecernos en el campo cultural. Como esta, diversas iniciativas alegóricas al Día de la Rebeldía Nacional caracterizan las jornadas matutinas en localidades de Granma, provincia sede de las actividades centrales por la efeméride. Desde Granma, Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.